Mi nombre es Ayer Quintero Cinepo, representante de la organización de Mishkin Cacao del Distrito de Chasuta, provincia y región San Martín. Me siento muy contenta de participar en el concurso internacional Chocolates Elaboradas al Origen Aqua Paris 2023. Nos presentamos con tres productos alternativos, uno que es la pasta de marjambo, teobroma bicolor y el chocolate bitter 73% y el 55% de origen sabor que une corazones.